Solamente los estados del norte y noroeste están influenciados por un sistema de alta presión que favorece tiempo seco y muy caluroso, donde diversas poblaciones registran valores rondando los 44 grados. Por otro lado, se mantienen dos grandes zonas de inestabilidad atmosférica en los mares aledaños al país. El del Pacífico con un 60% de probabilidad para desarrollar un ciclón tropical. El del Golfo con un 90%. Por lo pronto, ambas zonas estarán propiciando lluvias intensas en la costa chica de Guerrero, sur de Veracruz, región del Istmo, Campeche y Quintana Roo. También las habrá en zona centro-occidente del país, pero más dispersas. Según los modelos de previsión meteorológica, están por formarse dos ciclones. El del Golfo se impactaría en Luisiana y Mississippi. El del Pacífico, menos desarrollado en costas de Michoacán, pero a finales del mes habría uno grande pasando cerca de esta zona. Y precisamente en esta región de Bahía de Banderas habrá cielos mezclados de nubes y más largos periodos de sol. La posibilidad de lluvia disminuye un poco, pero no se descarta alguna que otra más dispersa en zonas aledañas. Ayer la temperatura máxima rondó los 30 grados y medio. Hoy es de esperarse un valor poco más alto. La mínima en esta templada y húmeda mañana fue de 25 grados. Adelante, Susana. Adelante, Susana. Adelante, Susana. Adelante, Susana.